¿Qué puede estar allí con ellos? Cuando toqué la puerta me empujaron y me sacaron del apartamento donde están allanando estos verdugos del régimen. ¿Y está la esposa allá? No lo pude saber porque no me dejaron entrar, no me dejaron entrar. ¿Pero ella llamó temprano en la mañana? Por supuesto que yo tengo conocimiento que ella me llamó cuando lo estaban allanando. ¿Y ahí está la patrulla? ¿Y ahora contesta las llamadas? ¿Tiene el teléfono? No, no, no me atrevo a llamarlo ahorita porque tiene que estar pendiente de lo que después está sembrando. Porque sabemos que el gobierno lo que hace es sembrar. ¿Ella está allí con los hijos o sola? Está con los hijos, está con los niños. ¿Cuántos funcionarios había? ¿Usted lo dejó entrar? No sabemos, no, uno solo no me dejó entrar. Cuando un funcionario no permite lo que le establece, le escribí, no, perdón, de la ley de CIN, cuando los funcionarios no permiten lo que ordena la ley, el Código Orgánico Procesal Penal, que esté acompañado de su homogado de confianza, simple y llanamente es porque vinieron a sembrar. Sabemos que lo que se está haciendo con Juan José Márquez, simple y llanamente, es para atacar directamente a Juan Guaidó, obligarlo a hacer una negociación, obligarlo a quebrar su voluntad. Todo lo que esté sucediendo allí, a sabiduría de que la señora Romina está en compañía de sus menores hijos, uno de ellos de nacionalidad norteamericana, y está lo que pueda pasar allí y lo que están sembrando es culpa o responsabilidad de este gobierno nacional. Y es absurdo, que fue detenido hace más de una semana, y es ahora que van a venir a llanar, como si en caso de que una persona tuviera algo oculto en su residencia, va a permanecer durante una semana más con esas evidencias dentro de su casa. La esposa de Juan José Márquez se encontraba en compañía de dos hijos, uno de 5 años y otro de 12 años de edad. Por lo que inmediatamente, bueno, a través de los medios de comunicaciones, lo pude hacer en las redes sociales, advertir esa situación, porque sabemos que ya Juan José Márquez fue sembrado en el aeropuerto, y no nos extrañaría que vinieran a complementar o a completar esa acción vil en su casa. Por ello, bueno, menos mal que un equipo, uno de los miembros del equipo de la defensa de Juan José Márquez, el doctor que trabaja con nosotros, otro abogado, se pudo a personar acá, y él sí pudo ingresar porque pudo hablar con él, y evitamos así que pudiera sembrarse cualquier objeto o químico en la residencia de Juan José Márquez. Se llevaron documentos de la familia, se llevaron teléfonos, se llevaron laptop, pero no pudieron encontrar absolutamente nada.